Y así me siento que eso es lo que Toda la vez, que la vez me he conocido Espero que no haya dolor No hay que saber tu corazón Ay, que Dios te ha ayudado Y no lo va a ayudar tu corazón Ay, que Dios te ha ayudado El tal vez, que la vez me he conocido ¡Gracias!